¿Qué es los bosques urbanos? ¿Qué es los bosques urbanos? ¿Qué es el gran calentamiento que sucede en las ciudades? ¿Qué es el gran calentamiento que sucede en las ciudades? ¿Qué es el gran calentamiento que sucede en las ciudades? Queremos ciudades más resilientes, sostenibles y sanas y solo a través de tener todas las voces que están trabajando en este tema es que vamos a poder generar mejores resultados. ¿Qué es el gran calentamiento que sucede en las ciudades? No dejes de participar ya que juntos aseguramos más y mejores bosques urbanos.